El escándalo de la pobreza Voy a abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos. Qué triste ver cuando detrás de supuestas obras altruistas se reduce a la otra persona a la pasividad se la niega o peor se esconden negocios y ambiciones personales. Jesús le diría hipócritas. Qué lindo es en cambio cuando vemos en movimiento a pueblos sobre todo a sus miembros más pobres y a los jóvenes entonces sí se siente el viento de la promesa que aviva la ilusión de un mundo mejor. Que ese viento se transforme en vendaval de esperanza. Ese es mi deseo. Este encuentro nuestro responde a un anhelo muy concreto algo que cualquier padre, cualquier madre quiere para sus hijos un anhelo que debería estar al alcance de todos pero hoy vemos con tristeza cada vez más lejos de la mayoría tierra, techo y trabajo. Es extraño, pero si hablo de esto para algunos resulta que el Papa es comunista. No se entiende que el amor a los pobres está al centro del Evangelio. Tierra, techo y trabajo eso es por lo que ustedes luchan. Son derechos sagrados. Qué triste se oye la lluvia en los pechos de cartón. La gente que va armando. Mira cómo la gente vive. Esas son las gentes que ves, tomas de fotos. Cuando uno vive aquí. O sea, tomas de fotos. Baños que provisionales que estamos haciendo ahora mismo. Esos baños, los baños provisionales que estamos haciendo ahora mismo. Baños que todavía andamos adaptados ahora mismo. Están lavando ahora mismo. Vamos a ver que volantes aquí también y muchas familias están aquí. Hay más de 6, 7, 8 familias aquí viviendo aquí. Como bien cada uno. Uno se acuesta, uno se levanta y así nos vamos. Son puras vergas allá. Pura casita que estamos haciendo. Recepcionalmente. Ahí está. En esta parte de acá hay más de 15 familias también. Así como usted lo ve, así muy bien. Recontados con las almohadas. Como usted ve, el polifolos que nos trajeron almohadas solamente porque no estamos con polifolos de títulos todavía. Hemos recogido a todos los que nos van por aquí. A ver que estamos insolando aquí para la gente. Queremos apoyos. Aquí estamos haciendo más a ver qué más arregla para que la gente sepa que por ahí también se van a vivir la gente. que nos está pagando. Este es el potado. Este es el potado por aquí son puros niños que están viviendo así, dignos. Gente que no son inhumano, viviendo en partes humanas. Hay bastantes niños. Bastantes. Bastantes niños en estas cuadras. Aquí solamente, aquí en esta partita más ola, ahí están viviendo como 10 familias solamente. Estos sonidos. ¡Miren! Aquí en esta parte, aquí están la mayoría de las familias. Camas, hamacas, vamos a estar con ellos acostados, su casita con ellos. La comida que les va a dar, poquito a poquito, es la comida que nos dan para que los niños coma. En un parco. Música 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 En la parte de acá, los pocos que estamos haciendo son cremas para los niños. Para los que están por aquí para darle comida, porque estamos listando. Los únicos chistecamos son los que están por ahí, la comida que estamos básica. Hay milagros aquí, las milagros vacías, pero poco a poco, ahí vamos pura gente a lo mejor. Poco a poco llegamos a chistar toda la gente acá. Bueno, no tenemos nada, pero lucharemos con los pocos que tenemos para la gente. Con la crema, tenemos un par de gallitas para los niños también. Solamente más tenemos que tener 200 niños viviendo aquí, y más de 300 adultos que están viviendo. Hay 500 personas en estas partes. Hay que tocar bien todas las partes que están viviendo allá. Todos somos humanos viviendo en esta área. Ya no quedan chicos en esta parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!